Hola, bienvenido, bienvenida a Fisioclinis, en este caso a nuestra sección de fisioterapia deportiva y más concretamente a nuestro servicio de terapia manual en el deportista. Fisioclinis es una clínica especializada, entre otras muchas cosas, en fisioterapia deportiva y dentro de todos los servicios y técnicas de las cuales disponemos para ayudarte en el tratamiento y resolución de los problemas, patologías y lesiones deportivas, una de las fundamentales, de las más importantes, no solo en problemas deportivos, sino en general en fisioterapia, es la terapia manual. Terapia manual que puede tener que ver con el tratamiento de tejidos blandos, con masaje deportivo, masaje de firias, pero también con todo lo relacionado con técnicas osteopáticas, estiramientos, movilizaciones que ayuden al cuerpo a una mejor armonización, a un mayor equilibrio, que ayude la resolución de los problemas deportivos que muchas veces están obviamente causados por desequilibrios musculares, desequilibrios articulares que favorecen y desembocan en estas patologías deportivas. Muy bien, espero que este servicio sea de tu interés, espero verte con nosotros pronto y espero sobre todo que podamos ayudarte. Un saludo. Gracias.